Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Por fin el fútbol está de vuelta. Y a la espera de que empiece la liga, los clubes ya están trabajando de cara a la próxima temporada. Y el Barcelona no será menos. Pues atención a esta noticia bomba de última hora. Un medio deportivo muy importante asegura que el fichaje de Neymar por el Barcelona está prácticamente descartado. Y que el club ya tiene atado al jugador que le va a sustituir como fichaje estrella de este verano. Se trata de nada más y nada menos que del mediapunta belga del Manchester City, Kevin De Bruyne. El crack de los Citizens ya tiene decidido abandonar su actual club a final de temporada. Y el mismo medio afirma que en Camp Barça piensan tirar la casa por la ventana para vestir a Kevin De Bruyne de Blaugrana en este mismo verano y convertirlo en el fichaje estrella de este año 2020. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!